¿Qué pasa si necesitamos? ¡Ale! ¡Ay, qué despierto, chicos! ¡Ah! ¡Sí, está despierto! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Estoy despierto! ¡Sí, sí! ¡Ay! ¡Necesito algo! ¡Ya! ¡Vamos, algo le hemos hecho eso! ¡Ah, sí! ¡Ato! ¡Ale! ¡Ale! ¡Gato! ¡Yo me acabo con esta! ¡Y a mañar! ¡Ajá! ¡Quiero comer! ¡Ya está despierto! ¡Súper gatos! ¡Miren qué asco! ¡Mira las castillas! ¡Todo me equivocé! ¡Esto es que equivocaste! ¡Sí! ¡Ya es tu partido! ¡Y a mañar! ¡Esto es mi amigo! ¡Todo quiero comer! ¡No, barrio! ¡No, barrio! ¡No, barrio! ¡Ay, Dios mío, eres, mi amigo! ¡No, barrio! ¡No! ¡No, barrio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Yo qué sé qué! ¡No, yo marido! ¡No, yo marido! ¡Qué dios! ¡Wow! ¡Me he babido! ¡Ay, ya está comiendo! ¡No, yo marido! 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 ¡Ay, eso es anuncio! 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 ¡Adiós, chicos! ¡Wow! 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 ¡Vámonos! ¡Adiós, chicos! 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 ¡Uh! 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 ¡Vamos eso! ¡Vamos eso! ¡Uh! ¡Vamos eso! ¡Uh! ¡Oh! ¡Estoyendo lo pecado en el centro! ¡Tú, marido! ¡Ay! ¿Tienes cosas que hacer? ¡Sí! ¡Me encanta hacer cosas que hacer! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!